Juventud, fuerza eterna de impulso, y de activa esta voz libertad, y te lleve a crear nuevos mundos, de belleza, justicia y verdad, que los patrios destinos resultan, de tu verbo y facción ejemplar, y no se dan jamás al influjo, de los odios, la guerra y la sal, estarás nuestra historia cantando, de su curso de burba fatal, que mi hermano alma mater te llama, y es la ciencia tu luz inmortal, huye siempre la escuela de próceres, huye el signo triunfal de laurel, sigue siendo el vigor en las luchas, y del rey pensamiento el corte, cedillero de aurora en la frente, tus ideas correntes de piel, que te inspire fecundo optimismo, cual un ala de amor y de fe, y te brinda esta tierra la magia, de horizonte universo a frisor, con el vasto saber de moreno, y su selva radiante de sol. Juventud radiante de sol. ¡Gracias!